Ada Mari López tiene una fortuna neta de 5 millones de dólares. Con toda esa lana, la actriz y presentadora lleva una vida llena de lujos en Miami, pero antes su vida no era color de rosa. La actriz de amigas y rivales inició su carrera desde muy chavita, cuando tenía 6 años, en la novela Cristina Bazán, transmitida en 1978 en su tierra natal, Puerto Rico. En esa época, su vida no era tan ostentosa como la de ahora, ya que viene de una familia humilde de agricultores de la ciudad de Humacao. Su infancia la pasó jugando con su hermano en el cultivo de su padre, mientras ambos le ayudaban de vez en cuando en la plantación. En ese entonces, el tener una lujosa casa en Miami y portar marcas de diseñador no estaba en sus planes muy cercanos. Años más tarde tomó la decisión de mudarse a México para seguir creciendo en su carrera actoral y habría mantenido su estilo de vida simple al que estaba acostumbrada. No se conoce mucho su situación en estos años, pero según algunos portales de noticias, ella habría vivido en un acogedor departamento en este nuevo interesante país. Tenía el dinero suficiente para pagar su comida, la renta y darse uno que otro gustito de vez en cuando. Su carrera tuvo un gran impulso gracias a su participación en la telenovela mexicana Amigas y Rivales. Y desde entonces su vida no fue la misma. Gracias a su papel de Ofelia Villada, en el programa se ganó un nuevo trabajito en el icónico melodrama Gata Salvaje, producida en Miami. Desde ahí la vida de la chaparrita de oro empezó a cambiar, incluso hasta su cuenta bancaria, ya que el sueldo que le pagaban no era nada mal. Según una nota de Mac, el comercio. Hace una década los actores de En Televista tenían el sueldo de 6 mil dólares mensuales. Por lo tanto, este habría sido el sueldo de la ex de Luis Fonsi. En el 2004 se comprometió con el millonario guapísimo cantautor Luis Fonsi, dejando de lado la vida modesta para pasar a una vida llena de mansiones, lujos, viajes y ropa de diseñador. Todo esto lo ha conseguido gracias a su lucrativa carrera, su esfuerzo y a no dejarse vencer por los obstáculos que se le han presentado. ¿Será que estar casada con Luis Fonsi también le ayudó a ganar más fama? No lo sabemos. Lo que sí es que, en la actualidad, la boricua de 50 años vive en Miami, en su lujosa mansión junto a su hija Laia y su perrita Avita. Es una presentadora de renombre en la comunidad hispana. Y gracias a todos esos años de trabajo, ahora alberga un patrimonio neto de 5 millones de dólares, según informó Celebrity Network. Órale, con razón que Laia tiene su propia mini mansión. Sus milloncitos también fueron invertidos en un lujoso coche de marca Tesla, valorado en nada más y nada menos que 130 mil dólares. Esto lo confirmó el portal de noticias Amo Mamá. Y eso no es todo, ahora la chaparrita gasta en ropa de diseñador. En un video de su canal de YouTube llamado Seguimos con la organización de Mi Closet, nos mostró todas las bolsas, zapatos y vestidos que tiene. Entre las marcas que observamos están Gucci, Fendi y uno de sus preferidos, Luis Butón. ¿Crees que Adamari se merece esta vida de lujos después de todo lo que ha pasado? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo telespectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.